¡Hola! Bienvenidos una vez más a este tu canal de comida mexicana con mi sabor. Mi nombre es Mirna y el día de hoy estaremos preparando unas ricas y deliciosas paletas de Oreo. Ven para enseñarte lo fácil que son de hacer. ¡Hagámoslo juntos! Para esta receta vamos a necesitar galletas Oreo, la cantidad necesaria, una taza de chispas de chocolate blanco, dos medias tazas de chispas de chocolate blanco para pintar de diferentes colores, aceite de coco, color vegetal y palitos de paleta y una cuchara para medir el aceite. Comenzaremos por separar las galletas buscando que no se nos rompan, haciendo movimiento un poco giratorio para que el relleno quede de un solo lado y la otra galleta quede completamente limpia. Hasta terminar lo hacemos así. Agarramos el palito de paleta y del lado donde está el relleno, hacemos movimientos como de zig zag de la mitad del relleno hacia afuera y poniendo presión por la parte de abajo de la galleta para que no se nos quiebre y unimos las galletas de nuevo. Así lo vamos a hacer hasta terminarlas todas. Puedes escoger el color que tú quieras de palito, yo tenía estos y por eso los puse así. Comenzaremos derritiendo tres cuartas partes de una cucharada de aceite de coco en una taza de chispas de chocolate. Es muy importante que cuando lo llevemos al microondas lo tratemos de derretir de 30 en 30 segundos, no un minuto completo o dos porque el chocolate toma otra textura. Vamos a ir de 30 en 30 como puedes ver aquí en la imagen. También va a depender mucho el tamaño de tu microondas y la potencia que tenga, pero empieza por 30 y 30. Después de los primeros 30 segundos, mezclas el aceite de coco con el chocolate para que empiece a tomar una mejor consistencia. Y volvemos a activar nuestro micro otros 30 segundos. Y así hasta tener la consistencia deseada. En una charola o en un plato grande pon papel encerado que salga de la orilla para que sea mucho más fácil despegarlo después. Ya con el chocolate derretido, como puedes ver la consistencia que tiene, empezamos a bañar por ambos lados nuestra galleta Oreo y la vamos a poner a secar sobre el papel encerado que ya tenemos. Escurrimos el exceso de chocolate. Claro, siempre va a quedar algo, pero lo escurrimos lo más que se pueda y las ponemos a orear. Eso mismo vamos a hacer con cada una de las paletas. Mira, muy importante la consistencia que tiene este chocolate. Mucha gente le dice que tenga consistencia de hilo, como tú lo quieras llamar, simplemente hazlo así. Ahora las otras dos mitades o las otras dos medias pasas de chocolate, vamos a poner un cuarto de cucharadita de aceite de coco y puedes poner los dos contenedores de chispas juntos y así ahorras tiempo también. Hazlo 30 segundos igual que el otro. Si en los primeros 30 segundos está listo, ya lo puedes pintar. Agitas muy bien la pintura vegetal en el chocolate. Puedes usar el color que más te guste o puedes incluso usar chocolate oscuro para hacer lo mismo. Y en una bolsita de Zip Lock, yo lo metí dentro de una tacita para abrirle el espacio y sea mucho más fácil manejarlo. Si tú tienes una manga para decorar, también lo puedes usar, pero en mi opinión no tiene caso. Con una bolsita es suficiente. Lo mismo vas a hacer con el chocolate que pintamos en color celeste. Mira la textura del chocolate, así te debe de quedar. No más duro ni más líquido. Ese es el punto exacto, punto de hilo. Después de eso, aún estando fresco nuestro chocolate blanco, vamos a quitarle la puntita a la bolsa, como vamos a hacer una manga y vamos a empezar a decorar nuestras galletas de la forma que más te guste, con la figura que más te guste. Si no quieres poner chocolate de colores o chocolate oscuro, puedes poner grajeas, puedes poner nuez, lo que tú gustes. Es al gusto de cada quien. Y así lo vamos a hacer con las otras paletas que vamos a pintar en rosa. La forma de proceder es la misma. Marcamos o rallamos nuestra paleta con chocolate rosa. Si tú puedes hacer una figurita, un diseñito diferente, lo puedes hacer también, es a tu gusto. Después que ya pasaron una o dos horas que ya el chocolate se secó, lo separamos del papel y todos los sobrantes o el exceso que esté alrededor, córtalo con una tijera para que no se te rompa el chocolate ni la galleta. Con mucho cuidado lo vas a hacer. Cada galleta, algunas van a necesitar hacerlo, otras no. Y ya secas, las pones en un contenedor aparte. Si tú gustas, las puedes embolsar, como en este caso lo hice yo, con una bolsita de papel celofán. Se te mantienen por más tiempo y también, pues, mucho más higiénico, ¿verdad? A la hora de entregarla. Le puedes poner un listoncito, le puedes poner un alambrito, lo que más te guste. Busca siempre, a la hora de empaquetarla, sacar la mayor cantidad de aire de la galleta para que se conserve en el mejor estado por más tiempo. Y así lo vamos a hacer en cada una hasta terminarla por completo todas. Así es la presentación final. Y te garantizo que no solo los chiquitos, sino los más grandes, lo van a disfrutar también. Bueno, pues ya viste lo fácil que es de hacer esta receta. Estoy segura que te van a encantar y a tus niños mucho más. La puedes preparar para muchos eventos, para una piñata, para un baby shower, para amigas, para lo que tú quieras. Así, pues mira, ya no me aguanté. Voy a empezar a comer un poquito y te voy a decir qué tal sabe. Te va a encantar. Pruébalos. Dile a tus niños que te ayuden a hacerlo. Es algo que pueden hacer juntos en familia. De veras, lo vas a disfrutar bastante. Espero que te haya gustado esta receta. Si te gustó, dale like. Activa la campanita para nuevas notificaciones y suscríbete a mi canal. Bendiciones. 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 Bendiciones.